Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty y bueno hoy continuamos con figuras de la saga de Dragon Ball Z, figuras de la marca SH Figuarts Bandai. Hoy les tengo a Freezer en su primera forma y al soldado Dodoria. Como siempre estas figuras se ven increíbles, vienen con varios accesorios. No puedo esperar a que me llegue Sarbon para completar este gran trío. Bueno y vamos a empezar acá con Freezer. Como les digo es Freezer en su primera forma y viene ahí con su tremendo pot, su pequeña nave y ahí está. Ahí se ve bien bien cool. Lo podemos posar de varias maneras, pero me emociono mucho que venga acá con este tremendo accesorio. Y bueno esta figura si es chiquita, obviamente es Freezer en su primera forma. Pero vamos a abrirla entonces, no perdamos el tiempo. Vamos a mostrarle todo lo que viene y ahí está. Wow. Se ve bien bien chévere todo esto. Viene también con otra esfera del dragón. No sé cuántas me faltan. Creo que ya tengo como 3 o 4. De repente esta es la quinta. Ya veremos. Yo creo que Dodoria también viene con una esfera del dragón. Bueno, entonces vamos a sacar todo, todo esto y la figura para que lo puedan apreciar. Y acá tenemos entonces al gran Freezer y es una figura diminuta. Está bien 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 chiquita. Yo creo que hasta más chiquita que la versión de Dragon Stars. Vamos a medirlo de una vez pues para para saber esa información. Cuatro pulgadas. Cuatro pulgadas. Sí. Cuatro y media ahí con los con los cuernos ahí con los cachitos. Y no. Sí, ¿para qué? Un buen esculpido, buen diseño. Hay la pintura. Y una cosa que he notado de esta figura y que me gusta mucho es que le podemos poner el radar y se lo podemos quitar. A comparación de las figuras de las fuerzas especiales Ginyu que siempre tenían que estar con el radar. En este caso hay rostros que le podemos poner el radar y también lo podemos tener sin el radar. Y eso me gusta mucho. Se agradece. Estas figuras no son baratas. Entonces sí nos tienen que mandar todos, todos los accesorios posibles. Y no. Sí, este Freezer está bien cool. Acá está su tremenda cola. Vamos a ponerla. A ver. Entró. Ahí entró. Ahí le entró su cola. Y esta cola, lo bueno de esta cola es que puede ayudar a pararlo también. Ya no necesita un stand. No que trae huequitos ahí para ponerlo, pero ahí está la figura. Y estas figuras sí se mueven bien. Sí se mueven bien, bien chévere. Pero esta figura yo cuando la esté posando en su display, yo creo que la voy a tener acá en su pod. No creo que la esté posando así. Igual le voy a tomar algunas fotos así, algunos videos para mostrarle cómo se ve. Entonces déjenme mostrarle los accesorios. Y como les digo, vine con su tremenda esfera del dragón, que es la esfera de cinco estrellas. Venimos con esto de acá, que en verdad es un poder. Cuando usa su poder ahí con el dedo, esto va. Que entra acá en uno de sus dedos. Si no me equivoco es este. A ver. Ajá. Ahí le entró. Y ahí va a ir. Vienen con, como les digo, dos, tres manos extras. Acá también tiene. Acá en esta, acá también le puede entrar. Yo creo que en esta se va a ver mejor. Bueno, ya lo estaremos probando. Viene con una cabeza extra. Y esta cabeza cuando está molesto ahí, Freezer, está gritando. Y viene con rostros para cambiar. Entonces ahí podemos alternar, si no me equivoco. Con qué, creo que con esta de acá. Ah, no, sí, le podemos alternar con cualquiera de esas cabezas. Entonces tenemos una acá. Está gritando, pero está medio contento. Acá sí está furioso. Porque le han quitado las esferas del dragón de repente. Y en esta de acá está sonriendo ahí. Y su sonrisa diabólica. Y acá está, como les digo, su tremendo radar. Que entra y sale. Y bueno, el accesorio más grande y más chévere está, como les digo, su pot. Que viene con su tremendo stand. Eso se agradece mucho. Y ahí está. Esto sí se ve bien, bien chévere. Ahí adentro no tiene los controles. Y tiene la parte de abajo del cuerpo de Freezer. Que en verdad no sé si la cola irá a entrar ahí. Pero bueno, parece que sí hay espacio. Y nada de acá sale, si no me equivoco. Bueno, el cosito acá de la cola sí se mueve la articulación. Entonces ahora vamos a cambiarle ahí algunas cosas. A ver qué tal se ve. Lo vamos a poner ahí en su pot. Que prácticamente cuando está así como Freezer en su primera forma, casi siempre está acá en su pot. Entonces hagamos eso. Vamos a cambiarlo. Y acá tenemos a Freezer. Y sí se ve bien, bien cool acá en su pot. Como digo, yo creo que lo voy a dejar así en su tremendo display. Le hemos puesto ahí su poder ahí. Su bolita haciendo su poder. Y como les digo acá, estas cabezas son diferentes para los tipos de expresiones. Yo pensé que todas podían entrar en una sola, pero no. Hay diferentes expresiones. Por eso hay diferentes cabezas y todo eso. Pero no, ahí se ve bien, bien chévere. La cola yo pensé que iba a fastidiar a la hora que le íbamos a poner. Pero no, entra todo perfecto. Se ve espectacular ahí. Ahí está bien chévere ahí en su pot. Y va a quedar bien, bien chévere en el display. Pongámosle una pose más antes de abrir a Dodoria. Y acá entonces lo tenemos una pose más sencilla. Que yo creo que sí lo he visto en el show. Haciendo esta pose. Como pensando. Ahí como rascándose la quijada. Y no, sí. Se ve bien la figura así también. Yo creo que le voy a hacer una pose más. Una pose donde esté molesto. Hagamos eso. Y acá lo tenemos entonces a Freezer renegando. Está bien molesto ahí en esta pose. Y también creo que lo he visto así molesto en el show. Bueno, sí lo hemos visto. Ahora estoy tratando de acordarme. Pero yo creo que estaba ahí en su pot cuando estaba así todo molesto. Súper cool. Está bien chévere la figura. Para mi gusto. Ustedes saben que esta figura así chiquitita, así bien delgadita. No son santos de mi devoción. Pero igual está chévere ahí para ponerlo en la colección. Junto a Dodoria. Y cuando me llegue también mi sabón. Entonces ahora vamos a pasar al plato fuerte de la noche. Acá les tengo a Dodoria. El soldado Dodoria. Y se ve increíble. Miren ahí todas las poses que lo podemos poner. Y ahí está. Sarbon. O sabón. Sarbon. Que ya estará viniendo muy pronto. Y no está muy, muy chévere. También viene con varios, varios accesorios. Incluyendo ahí una de las esferas del dragón. Entonces. Wow. Es inmenso. Es bien ancho. Está bien, bien ancho. Viene ahí con dos cabezas, manos extras, su radar. Estoy muy, muy emocionado. Entonces vamos a sacar todo esto ahí para que lo puedan apreciar. Apreciar. Y acá tenemos a Dodoria. Y se ve increíble. Es una monstruosidad de figura. Me encanta. Y como le digo, esta figura también acá le podemos sacar la oreja y entra el radar. Están aprendiendo. Obviamente hay la gente de SH Figuarts. Obviamente con cada figura se aprende los errores y cada vez van mejorando. Y wow. Está bien, bien chévere. Quiero medirlo a ver en cuánto está. Y de altura está en sus seis y media, vamos a decir, por ahí. ¿Sí o no? Pero vamos a medirlo a ver de ancho. También casi seis pulgadas de ancho. Wow. A ver, está medio lean. Está flaquito ahí. A ver si lo vemos, si lo medimos de esta manera. Casi dos pulgadas y un poquito más. Wow. Me encanta esta figura. Miren ahí ese esculpido. Y obviamente el detalle acá, por ejemplo, de su brazo, de su antebrazo. Esas púas que igual a mí las tiene acá en la cabeza. Y el traje, sí está bien. Sí, para qué dice igual al del show. Y yo creo que sí, está buena pintura. ¿Para qué? Y bueno, acá también, por ejemplo, en los dedos de los pies se mueve. Y esto obviamente ayuda a posarlo. En este caso yo creo que este Dodoria va a estar bien fácil de posar. Como es grande, va a haber bastante balance en ese sentido. Pero no sé, estoy muy, muy contento hasta ahora con lo que estoy viendo. Está increíble. No lo podemos comparar con Freezer. Obviamente no es justo. Obviamente yo le voy a dar prioridad a estas figuras gigantescas. Bueno, entonces déjenme mostrarles lo que viene. Como ya les digo, viene con su tremenda esfera del dragón. Que es la de siete estrellas. Qué chévere. Viene con... Wow, hasta que se va la esfera. Ahí está. Viene con cinco manos extras. Ahí apuntando. Hay como una mano para... Ah, esta es para agarrar la esfera del dragón. Esta es creo que haciendo poder. O también puede entrar ahí la esfera. Ahí nos vamos a fijar ya. Esta sí. Yo creo que son estas cuando está haciendo su poder. Ahí tirándote. Con su tremendo radar. Que me hubiera gustado. Que los... Que los de las fuerzas especiales Ginyu tengan así para cambiar en la oreja. Para ponerle y quitárselos. Miren esta cara. Sí me acuerdo de esta expresión. Y como les digo, le podemos sacar acá la oreja. Para que entre el gran radar. A ver. Ahí está. Increíble. Increíble. Y acá... Usando su poder. Si no me equivoco. Ahí. O cuando... Vegeta está a punto de matarlo. De spoilers. Y también le podemos quitar acá la oreja. ¡Boo! Y yo creo que esta es la versión... Con la cual lo hemos visto más usando el radar. A ver. ¿Cómo de ahí? Y sí, le entró bien. Le entró bien. Bien chévere. ¿Para qué? Sí. Estoy súper, súper contento con esta figura. Es un figura. Es un figurón. Entonces... Vamos a cambiarle de cosas. Vamos a ponerle... Vamos a cambiarle de manos primero. A ver qué tal se ve. Y ahí lo tenemos agarrando su tremenda esfera del dragón. Y ahí como agarrando su radar ahí. Para buscar a los enemigos. Y sí, es una de las poses simples que tiene acá Dodoria. Ahí como donde está agarrando su radar y agarrando la esfera del dragón. Sí. Está bien, bien chévere. Como les digo, esta es una de las poses simples. Y no sé si se han dado cuenta. He tenido que poner un poquito de tape para que no se caiga la esfera. Mientras hago acá el unboxing, obviamente. Pero no, sí. A ver, vamos a hacer uno... Uno de los chéveres. Vamos a hacer una de las poses chéveres. Y acá lo tenemos entonces. Simplemente con sus manos en las cinturas. A ver, yo creo que vamos a doblar un poquito más. Sí, ahí. Ahí está. Ahí está perfecto. Ahí todo orgulloso de ser ahí uno de las manos derechas de freezer. Bueno, uno sería mano izquierda, uno mano derecha. Pero ahí está. Otra pose simple. Entonces, ahora vamos a cambiarle de cabeza. A ver qué tal. Y acá ya lo tenemos gritando. Todo molesto. O listo para hacer su poder. Ajá. Y como les digo, ellos mejoran la producción de estas figuras porque comparación de la de las fuerzas especiales. Esto de acá ya se hubiera salido hace rato si es que lo estuviera posando así alguno de ellos. Pero miren ahora esta versión. Pero miren ahora esta versión. Obviamente esto no sale. Y no sé si las otras deberían haber sido así, pero se agradece. Ahí lo tenemos entonces. A Dodoria. El soldado Dodoria. Todo molesto. Ahí le hemos cambiado de cabeza. Y si no me equivoco, también más o menos en esta posición, es cuando Vegeta lo tenía agarrado. Así. Así lo tenía, si no me equivoco. Más o menos ahí. 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 Ay, estaba gritando él. Por su vida. Pero aún no he abierto ese Vegeta. Ya lo estaré abriendo junto al gran Napa. Por eso no lo puedo mostrar junto. Pero más o menos ahí va la pose. Lo tenía bien, bien agarrado ahí. De repente usa otra figura ahí para que lo tenga agarrado a Dodoria. Muy contento con esta figura. Está bien chévere. Es más. Entonces hagamos una pose más. Tenemos ahí otra cabeza. Tenemos manos. Hagamos a ver algo más. Y acá bueno, lo tenemos en una pose más. Una pose de batalla y listo para atacar. Está bien chévere esta figura. Está súper cool. Ahí lo tenemos. Ahí de repente con estas manos también puede ser una especie de Kamehameha. Si no me equivoco. A ver, de repente. Ahí ese es su poder. No, sí. Está bien, bien chévere esta figura. Muy, muy contento. Ya va a estar listo ahí para ponerlo en su display. Junto a las fuerzas especiales de Ginyu. Y junto acá al gran Freezer. Y acá tenemos entonces a Dodoria y a Freezer. Figuras de SH Figuarts. De Dragon Ball Z. La saga de Freezer. Obviamente. Están espectaculares las dos. Como les digo, han mejorado muchas cosas de las otras figuras. Porque estas dos salieron después de las figuras de las fuerzas especiales Ginyu. Y han mejorado en lo de la armadura. De que no se sale a cada rato. Bueno, en estos casos yo creo que Dodoria está puesta y no sale. Y también en lo del radar. Nos han traído cambios de orejas. Más cabezas para cambiar. Y eso se agradece. Estas figuras están totalmente recomendadas ahí a los fans de Dragon Ball Z. La necesitan en su colección. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse si no están suscritos. Darle click a la campanita. Comentar, darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.